Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que mido Que yo no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que mido Que yo no quiero nada Que no sea contigo Que no sea contigo